¡Hola, niñas y niñas! ¡No me perdigan! ¡Me recuerdan! ¡Soy Hipo! ¡Hola, Hipo! ¿Qué vamos a leer hoy? ¡Hoy vamos a leer Salvaque y Peligrosos! Vamos entonces con este libro, Salvaque y Peligroso, en la mira. Busca, encuentra y cuenta. Es un libro de Editorial Panamericana y hoy vamos con Hora de Lectura. Vamos entonces a tener esta hermosa lectura. Vamos entonces en este momento. Pero este libro nos va a enseñar algo y es que vamos a ir buscando con una linterna de esta manera. Debemos ir buscándolo así. Mientras que yo voy a ir leyendo, Juan José va a ir buscando lo que yo vaya leyendo acá. Pero ustedes también me van a ayudar a leer esa parte y a buscar el personaje. Entonces dice así, volcanes. Los volcanes son aberturas en la superficie del planeta que suelen parecerse a pequeñas montañas con un cráter en su cima. Algunos están activos y pueden hacer erupción y arrojar lava fundida. Otros están inactivos y no han hecho erupción desde hace miles de años. ¿Dónde está el volcán? ¡Aquí! Por ahí encontramos el primer volcán, el chimpancé. Vamos a buscar tres chimpancés. A ver dónde los encontramos. Estos inteligentes primates sociales africanos son los parientes vivos más cercanos de los seres humanos. Encuentra tres chimpancés. Uno, dos, tres. El jaguar, este gran felino manchado, de las selvas de Sudamérica, tiene una mordida muy poderosa. Encuentra dos jaguares. Uno y dos. Elefante. Los elefantes tienen colmillos y trompa, pero los elefantes de África tienen orejas más grandes que los de Asia. Encuentra un elefante. Por aquí tenemos el elefante. La boa constrictor. En América y el Caribe, esa gran serpiente estruja a su presa y se la traga entera. Encuentra una boa constrictor. Oh, ya la encontramos por acá. Es una gran boa. Guacamayo azul y amarillo. Este gran guacamayo de Sudamérica es muy inteligente y puede aprender a hablar. Encuentra tres guacamayos azules y amarillos. Uno, dos. ¿Dónde estará el otro guacamayo? Mientras tanto voy leyendo el tigre. Por aquí ya lo vemos, casi lo vemos, el tigre. Por aquí está el guacamayo. Muy bien. Ese gran felino de Asia tiene un hermoso camuflaje con rayas de color rojo encendido y negro. Encuentra un poderoso tigre. ¡Míralo! El gorila. Estas criaturas sociales del África viven en grupos familiares cerrados. Liderados por un macho adulto. Encuentra dos gorilas. Se le salió la linterna. Dos gorilas. Uno y dos gorilas. Vamos ahora con la rana dardo venenosa. Estas ranas coloridas de Centro y Sudamérica tienen su piel cubierta de veneno. Encuentra tres ranas dardo venenosa. Vamos con esas ranas. Por aquí veo una, dos. Nos queda una, tres. El cocodrilo. Estos depredadores viven en muchos países. Escondidos en ríos y lagos. Mientras esperan sus presas, encuentra dos cocodrilos. ¡Uno! ¡Y dos cocodrilos! Esta es la parte de salvaje y peligroso. Vamos con la otra parte. Vamos a leer dos y vamos a tener en la próxima lectura otras dos historias. Hielo y nieve. El Ártico, la Antártida y algunas montañas están cubiertas con hielo y nieve. El aumento de la temperatura en las estaciones cálidas y el calentamiento global ocasionan avalanchas en las que caen grandes cantidades de nieve. Muchos animales viven en esos lugares helados y hostiles. Vamos a buscar dos morsas. Este gran animal del Ártico con aletas es fácil de reconocer con sus largos colmillos y sus bigotes. Es una morsa y dos morsas. Tiburón de Groenlandia. Ese tiburón vive en el norte del océano Atlántico y puede llegar a vivir hasta 200 años. Encuentra un tiburón de Groenlandia. Vamos a moverlo para que los niños lo puedan ver. Mueva la linterna, Juan José. Mueva la linterna, así vamos a moverla, para que los niños vean lo largo de ese tiburón. De esta forma. Oso polar. Estos carnívoros que viven en el Ártico parecen inofensivos, pero pueden ser muy peligrosos. Encuentra dos osos polares. ¡Dos! Los encontramos muy rápido. Leopardo nival. Este leopardo de las montañas de Asia puede bufar y maullar, pero no puede rugir. Encuentra tres leopardos nivales. ¡Uno! ¡Dos! Y tres. Aquí está el otro, míralo. ¡Y tres! La orca. ¡Wow! La orca o ballena asesina. Vive en grupos familiares en todos los océanos y se comunica mediante cantos. Encuentra una orca. Vamos a mover la linterna para poder ver esa orca. ¡Wow! Es muy grande. ¡Pingüino emperador! Esas aves no voladoras solamente viven en la Antártida, en colonias de miles. Encuentra tres pingüinos emperadores. ¡Dos! Dos por ahí. ¿Y dónde estará el otro? ¡Tres! Tres pingüinos emperadores. Y el lobo ártico. Esos lobos del ártico y de las heladas regiones boreales pueden sobrevivir por semana sin alimento. Encuentra tres lobos árticos. ¡Tres! Uno, dos y tres lobos árticos. Muy bien. El glotón. Este animal de los bosques, subárticos y boreales, se mantiene abrigado con su grasoso pelaje marrón oscuro. Encuentra dos glotones. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! Dos glotones. Usa tu linterna para encontrar el animal que se comunica con cantos. ¿Cuál era el animal que se comunicaba con los cantos? ¿Cuál es ese? ¡La ballena! ¡La orca guay! ¡La orca! ¡Muévelo entonces! Mueve la linterna para que los niños lo vean. Muy bien. Ese es el animal que se comunica con cantos. Vamos entonces. Para que pueda seguir esta hora de lectura. Recuerda, con Fatolima le pone corazón a tu bienestar. Y vamos con hora de lectura. Vamos con la segunda parte. Pero debe seguir la hora de lectura.